¡Quiero ese tren que está allá y tú me lo vas a comprar! ¡Lo quiero y yo te lo voy a comprar! ¡Garga, Vicente! ¿Qué te pasa? Boca, yo te amo Siempre te sigo a todos lados del corazón Boca, rabueo ¡Vamos, Boca! ¡Boca! ¡Boca! Buena, se sentía en la cancha el chabón, ¿viste? Guacho, ¿hace cuánto no voy a la cancha, amigo? Nunca voy Es que literal, guacho, a mí me gusta ver ahí, tranqui, por la tele ¿Me invitas a una cancha? ¡Vamos! Pero yo no voy a tener la iniciativa de decir ¡Eh, guacho, vamos a la cancha, amigo! ¿Por qué no? ¡No me nace, bro! No sé ni cuánto está en la entrada de un partido de Boca ¿Por cómo están las cosas, país? Ya me lo imagino, un riñón sale ¿Qué onda, perrito? ¿Cómo están? Bueno, ya tenemos nombre para el mate y para el termo Momentáneamente, el mate se va a llamar El Pepe Mientras que el termo se va a llamar ETC Momentáneamente, porque bueno, los memes mueren Así que cuando salga otro meme nuevo Le mandamos otro name ¿Lo saludé? No me acuerdo, bro ¿Qué onda, perros? Como están por las dudas, viste No hay que perder la education Bueno, amigos, hoy venimos con un capítulo de Como Dice el Dicho Este episodio me lo enviaron un montón de veces Y no lo comentaba porque, bueno, no lo sé, viste A mí me preguntás la hora de noche Y te clavo, no sé, son las 11 del mediodía, capo Porque yo soy así, yo vivo perdido, ¿entendés? Estoy en la estratosfera dando vuelta, 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 vuelta Nunca caigo, para un delirio constante estoy ¿Qué? Así que aquí tienes que le diga, perros Todos los créditos, obviamente, para el canal de Como Dice el Dicho Le dejo el linkazo en la descripción Como me encantan estas novelas, loquitos Empecemos Bueno, bueno, bueno El dicho de hoy es Lo que se consigue en la niñez Crece y agrada después Habilítenme la explicación, please No hacían un esfuerzo para entender igual, viste ¿Qué cosa con los gatos, no? O sea, yo no tengo mascotas Pero lo que debe ser un gato, ¿no? Se escapa de la casa, se da una vuelta por Rusia, Mongolia Vuelve por China Y después tendré que andar buscándolo, viste Es un desastre Oh, amigo, el gato todo chamuscado ahí O sea, obviamente no lo puse en pantalla Pero, amigo, estaba todo el gatito ahí Todo chamuscado, todo pisado Obviamente no es real, tranca, ¿eh? Y por allá apareció un pibito, viste Con una caminata tipo ¿Qué onda, perro? ¿Todo bien, gato? ¿Qué onda? Toma, mi amor No me gusta el aguacate Vicente, mi cielo Yo me acuerdo que te gusta mucho el aguacate relleno de atún Pues ya no me gusta Y no quiero ¿Le llego a contestar así a mi vieja? Voy a buscar la muela acá a 3 kilómetros del sopapo que me da, amigo Bueno, no te preocupes Que te traigan otro plato ¿Qué se te antoja, mi amor? Nada No quiero comer Ay, yo sé lo que te pasa, mi tesoro Ay, yo sé lo que te pasa, mi tesoro ¿Qué tesoro ni qué tesoro, Sabela? ¿Qué aplico yo? Si no quieres comer, no comás, amigo Y después, si tenés hambre Abrís la bolsita de pan Y te haces un sándwich de aire Es tu papá, ¿verdad? Pretende que tú, mi amor Convivas con esa vieja buscamarita Y dos Y su hija Bueno, básicamente le explico la historia Así como corte Te lo resumo así nomás El pibito este que estamos viendo en pantalla Se va a mudar Porque el padre de él Que está separado de esta mujer rubia Que estamos viendo acá también Se va a casar con otra mujer La cual tiene una hija Y en definitiva La madre del pibito Y el pibito no quiere saber nada ¡No quiero! ¡Ay! Vicente, por favor Ya no rompas todo Por favor, hijo ¡Vicente! Por favor, hijo Le dice No rompas todo Amigo, yo ya le voy diciendo Mi vieja me veía romper algo así Corte, pendejo, malcriado Agarraba la ojota El cinto Y una amoladora Me rompía la cara, bro Fue con la amoladora, ¿viste? ¡Vicente! ¡Vicente! ¡Ya, ya! ¡Está bien, está bien! ¡Ya no sigas, ya! ¡VICENTE! ¡Aaah! ¿Qué le pasaba? Amigo, el pibito empezó a romper todo ¿Qué onda? ¡Aaah! Pero la play no la tiramos, ¿no? Igual que peor habrá sido grabar el capítulo ¿Viste? El guión del pibito Bueno, escena 1, toma 3 Rompe todo lo que veas Ya está lista la recámara de Julieta, ¿cierto? Sí, señor Todo como me lo ordenó usted Las cosas de Patricia en mi vestidor Vale, capo ¿Dónde queda el vestidor? Decime porque yo no conozco, ¿viste? El vestidor Ah, sí, cuarto piso No funciona el ascensor Mil disculpas Hijo de mi pu... Ya llegaron mis tres amores Buenas, buenas Llegamos acá a la Bendy Topiola arranchó Eh, caía así la novia del papá, ¿viste? Acuérdate que era un amigo de Topiola Bueno, amigos Yo les dije que el papá se casaba con esta mujer Y que tenía una hija Y que hubiera un hijo en camino Eso estuvo interesante Mi amor, ¿cupa toda tu ropa? Ay, sí, ma El closet está hiper grande Cabe el triple de ropa de toda la que tengo Cabe el triple de ropa que tengo No sé cuánta ropa tenés, amigos Pero yo tengo esta remera nomás, ¿eh? Sí, no se bañaba Por fin estamos todos ¿Y Vicente? Está sentada en mi lugar Por favor, mijo Todos los lugares son iguales Este es mi lugar A ver, a ver, a ver, capo Déjame ver No veo tu nombre por acá, ¿eh? Así que al pique, Enrique Te vas de acá No te preocupes, Ricardo En casa estamos acostumbradas A sentarnos en los mismos lugares ¿Verdad, ma? Sí, mi amor Y le daba el lugar ¿Qué onda que es un pendejo? Sabía pasar Sentía en el piso ahora por Loshi Y el padre no dice nada, amigo ¿Qué onda? Cielo, aún no tenemos el nombre para tu hermanito ¿A ti cómo te gustaría que se llamara? Tu bebé no es mi hermano Estaba re picado el pendejo, ¿viste? Bueno, pero dale, amigo Ponle un nombre No sé, que se llame Rigoberto Adalberto Schilberto Amigos, aviso rápido Mañana voy a estar enviando 10 saludos A las personas que me sigan en Instagram Y esto es totalmente al azar Voy a abrir mi perfil de Instagram Y voy a enviarle 10 saludos A los 10 primeros perfiles que vea Así que si querés participar Solamente seguime acá Y nada más, bro Mañana salen con furia Esos saluditos Sigamos, padre, dale Ay, Misha ¿Estás bien? Ay, sí Ah, dale, amiga Decí que fue el pendejo de mierda este Uf, una bronca le tengo Guacho, te ha ido el nene, amigo ¿Qué onda? ¿Cómo le vas a poner la trama a la trabajadora doméstica, bro? Ivana, ¿qué haces aquí? Ay, Patricia, pobrecita Te caíste Casi de golpe Las dos parecen la sirvienta Ivana, por favor ¿Qué onda, amigo? Más rara toda la relación entre familia El pendejo se frotaba como el culo No le decían nada Viene la ex del papá Tipo, hacía rebajar a la familia ¿Qué falta, amigo? Que aparezca el balanero atrás de la ventana, ¿viste? Zapi, zapi Hasta luego, provechito Ustedes no van a durar mucho tiempo aquí Buena, Chucky Cuidado, este te agarra de noche ¿Qué tira amenaza, loquito? ¿Qué te haces el picante? Que entiende que Vicente le puso el pie a Licha Seguramente fue un accidente No fue un accidente Lo hizo a propósito ¿Por qué nadie quiere entender que ese niño es malo? ¿Por qué nadie quiere entender que ese niño es malo? Pará, amiga Si lo conociste en ese desayuno falso No era que no lo viste nunca ¿Qué le pasa al pendejo, viste? Veo un fantasma, no sé, está así ¿Qué le pasa? ¿Qué haces aquí, Vicente? No te di permiso de entrar a mi cuarto Ay, perdón, Vicente Lo que pasa es que te vi afuera de mi recámara Ay, mi cuarto El cuarto gigante parece un living, boludo Todo un departamento tiene de cuarto Qué nivel, eh Todos los hermanos se la pasan peleando Sí, pero tú no eres mi hermana Vete a mi cuarto ¡Pero vete! ¡Cuírate! Me meto un cohete ahí en las piernas Y me vaya Está bien, para no querer ser mi hermano Listo, listo, quedamos así, eh Ya le tiraba a esa, viste Pero vas a ver con el desayuno Ay, qué bárbaro Qué golpazo nos dimos Uy, no, 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 no Le golpazo que se dieron, brother Por favor, se llama a la ambulancia Así que se le abrió el cráneo A ver ese choque de amor ¿Qué tal, amigo? Julieta Así es como conoces a las nuevas alumnas, eh ¿Chocándome con ellas? Sí Igual, amigo, esto pasa en la ficción, nomás O sea, en el colegio, en la vida Me choqué con alguien Aparte, barrio picante, bro Me chocaba con alguien Y nomás las piñas empezábamos ¿Dónde está con vos, gato? ¿Dónde tenía los ojos, en el culo? Un pie, un pie, hay un pie Señora, ¿le puede decir por favor a don Ricardo Que ya no voy a trabajar aquí? ¿Pero por qué, Licha? Ya no soporto las groserías del niño ¿Pero por qué? Le pregunta, viste Pregunta más obvia Es como decir cuento de dos más dos Es obvio que para el pendejo no quiere trabajar más ¿Por qué no lo esperamos y hablamos con él en la noche? Es que ya no lo aguanto, señora Ya no lo aguanto Ya, no quiero estar aquí No soporto a ese niño Es como el meme de Robertito de la Rosa, viste ¡Ya lo aguanto, ya lo aguanto! Pobre guacho, se cansó la doña, man Si el pendejo le debe hacer cada una Capaz que le pone un balde de agua arriba de la puerta para que se le caiga Agarra, le pone aceite a las escaleras, viste Para que se parta la madre Licha acaba de renunciar ¿Tú le hiciste algo? Yo no me meto con las criadas A ver, no me gusta que te expreses así de las personas, ¿ok? No me meto con las criadas Como si fueran alienígenas los trabajadores domésticos, ¿no? El jardinero está ahí midiendo, viste Yo también creo que me voy, ¿eh? Tú y tu hija no son parte de esta familia Les voy a hacer lo mismo que le hice al gato ¿Cómo? ¿Qué le hiciste al gato? Adivinalo Ya, tiraba esa re película ¿Qué le hiciste al gato? Le pregunta amiga El jardinero Reencontró que no le preguntaste Pobre todo chamuscado, estaba Señora El gato Apareció en el jardin Muerto ¿Muerto? ¡Muerto! No, perdón señora, me expresé mal Medio vivo y medio muerto Lo dejo a sus criterios, ¿sabes? Estuve pensando lo que pasó con Licha Y pues no tenemos que decirle a tu papá Podemos decirle que solo se fue Pero tienes que prometerme Que vas a tratar mejor a la gente ¿Qué carajo? ¿Ese es ese trato? ¿Qué, qué, 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 qué es eso? Están jugando con el laburo de una persona Guacho, ¿qué onda? Tienen que decirle al papá Que el papá hable con la trabajadora doméstica Que el pendejo este mandarlo a China Me encontré esto papá Es el control de la tele de Julieta ¿Lo destruyó? Julieta, ven acá Debe haber sido un accidente No es necesario Pero este asunto Lo tomaría con pinzas, ¿viste? ¿Qué pensás Roberto? Fue el pendejo ¿Por qué rompiste el control? ¿Yo para qué rompería eso? Yo no hice nada mamá De hecho lo estaba buscando Mal amigo, o sea ¿Para qué va a romper un control? La única forma de romper un control Es que no funcione De la bronca lo agarré Y lo rompé contra la pared ¿Para qué va a romper un control amigo? Lo mismo que yo vaya Y rompo un jabón ¿Para qué? Esta no es la forma De calmar un berrinche Es imposible calmar a esta niña Ni siquiera intentaste hablar con él O algo Decirle algo ¿He intentado hacer cualquier otra cosa? No sé No sé No sé El chavo lo veo como muy tranquilo Muy tranquilo No sé qué decir Revista Lene Pobre que se porte mal Deja ¿Qué piensas que mi papá me va a dejar así? Amigo Me atan Me ponen contra un poste de luz Y me atan brother Cuando te portes bien Y hagas bien las cosas Te soltamos me dice Re extrema la medida Y hace para atrás No, no Vicente No me vayas a tocar Vicente Hace para atrás Vicente Vicente Si la acercaba ¿Viste? Amiga Agarra así Lo hundiza dentro del piso Porque ahora son hermanos Y las peladas de hermanos existen ¡A muerte, bro! Podemos hablar ¿Qué te está pasando, hija? Te juro que yo no rompí ese control De verdad, mamá ¿Qué te está pasando, hija? Bueno, amiga Te quiere contar algo De tu hija De los problemas de tu hija Ay, mamá No sé Me siento mal Ay, hija ¿Sentiste mejor? Dale Ivana No acepta mi relación con Ricardo Y es muy usual Que las exparejas Pues usen a sus hijos Hay que tenerle paciencia Es un niño, mi amor Hay que tenerle paciencia Es un niño ¿Está? Dice, yo comparto La paciencia Pero, amiga El pendejo mató al gato, dale Estoy preocupada Con las conductas de Vicente No sé qué tan normal es lo que hace Julieta me jura Que ella no rompió el control Yo creo que deberíamos de hacer algo Sí, María Alejandra La verdad Todo un tema de eso lo que hablás No le prestaba ni atención, ¿viste? Este es un hijo de puta El que sacaron del barrio Vicente tenía que estar Todo el tiempo Con una nana Está acostumbrado a tenerlo todo Pero le falta la atención De sus papás ¿Qué papás? ¡Ah, yo soy el papá! Tenés razón, ¿eh? Pero más allá de eso Es todo un tema La que nunca falla, ¿viste? No sabés qué decir Frente a algo Es todo un tema ¿Viste? Ya sé que estás ahí, mocoso Ay, mamá, ayúdame Ay, mamá Ay, mamá Qué flashada, hermana ¿Cómo carajo no vas a ver Que hay tremendo vaso ahí? Y aparte de qué vidrio O sea, ese vaso se rompió así nomás El vidrio más fino Que tolente, entonces Y aparte, ¿cómo va a poner el vaso El péndex? Si no está en la habitación Eso es porque deja los vasos Por cualquier lado Seguro fue Vicente Pero si Vicente no estaba ahí O sea, el vaso ya estaba en ese lugar Fue entraste a la pieza Y el vaso ya estaba ahí O no sé, quizás Vicente Es telepáticamente Viste, hizo fuerza con la mente Y lo trajo de tu mesa de luz al piso Ah, no sé, no me ocurre otra, ¿eh? Lo hiciste a propósito ¿Cómo dices esas cosas? No puedes estar segura Esa es una acusación muy seria Me quiero culpar de todo No te preocupes, mi amor Así son las adolescentes Encima lo siguen consintiendo, ¿viste? Menos mal que estaban hablando De que el nene es muy consentido Que toca aquello Yo no entiendo nada ahora, boludo Familia Les tengo una notición Julieta, ven, ven Que quiero que todos estén aquí para hoy El papá pasaba al lado de la piba La piba ahí toda renga, ¿viste? Le faltaba todo el pie Y el padrastro pasa al lado Ni bola, le da Ya tenemos fecha en el registro para la boda No, nos casamos, mi amor Ay, felicidad Enojado Guau, amigos Qué gran manera de expresar enfurecimiento Saldré a chamuscar a otro gato Me va a tomar un poco de tiempo acostumbrarse Es normal Sí, es normal, mi amor Es normal, mi amor Es normal que el pendejo valle rompa un plato ante tremenda noticia Guau, ¿qué onda esta familia, bro? No entiendo un carajo, no le dicen nada Yo hacía eso, posta Me castigaban un mes, bro No existían celulares ni las computadoras Así, pero me quitaban la Play La Play 1 ¿Qué pasó? El candado está abierto Ay, no, no, no Ay, no, ¿qué es eso? No ¿Qué? ¿Un tacaño extremo colgado? ¿Por qué? ¡Chef Shiger! ¿Por qué hiciste eso, bro? No, dale, amigo El pendejo le colgó una rata O sea, la rata va a ser falsa Calculo ¿Qué onda? Abriste mi casillero Ay, ¿de qué hablas? No te hagas el inocente Tú pusiste la rata muerta ahí Igual toda la logística, viste O sea, ¿cómo abrís un casillero Que tiene candado Colgás ahí la rata Sin que te vea nadie, amigo ¿Qué fuiste? ¿A la escuela a las 4 de la mañana? Estoy seguro que fue él Pero medio raro el procedimiento ese Mejor vete a fumar marihuana Con tus amiguitos ¿Estuviste leyendo mi diario? ¡Eres un idiota! ¡Me las vas a pagar! Ya, cálmate Fumar marihuana, mía Se la retiraba ¡Dá fumar porro con tu amiguito, lora! ¡Paquera! ¡Qué es arrebardo! Es un monstruo ¡Te odio! ¡A mi oficina! A mi oficina Re policía, viste Re gendarmería Ahí en la 9 de julio Parando cara de perro ¡A mi oficina! Bueno, están re exagerados Quiero este ¿Y dos de estos? Oye, Vicente ¿No crees que ya son suficientes juguetes? Mi papá dijo que lo que yo quisiera, ¿no? ¡Nunca es suficiente! ¡Ese es mi lema! Así que vení que quiero 100 Trump Power La dejaba en cero, viste ¡Quiero ese tren que está allá Y tú me lo vas a comprar! ¡Lo quiero! ¡Y yo me lo voy a comprar! ¡Viste! ¿Qué pasa? Yo me llego a tirar así al piso Y hago ese berrinche Mi vieja ya me está pisando la cara, amigo ¡No me pisa la cara! Me deja ahí llorando Y se va del local Arreglátela, tomá la sube Aún no se ha ido de reportar este incidente con el gerente Vamos a chupar las cámaras Pero es que es imposible, o sea, yo no le hice nada Incidente O sea, como que ella lo... Como que ella lo maltrató a él What? ¡He killed me! No me dejaron explicar Es que no hay nada que explicar ¡Tú le pegaste a mi hijo! Oigan ¿Qué pasa? ¡Ven a darle! ¡Le pegaste a mi hijo! ¡Pará! Sí, porque le di con un palo lleno de clavo A lo nigan ¡Qué flashe, exageración! No es posible que permitas que esta naca le ponga una mano encima a nuestro hijo Ivana, por favor, tienes que calmarte El papá no sabe qué hacer El papá está tipo... Está terminando Guacho, póngale un bozán a todos ahí ¡A TODOS! Y listo, final feliz Good ending, bro Oiganme, señora Si te vuelvo a meter con mi mamá Le juro que acá sí la saco a patadas, ¿eh? La saco a patadas, buena patotera Barra brava Yo te vi cagándote a piña con la barra brava de boca Ante palabras necias, oídos sordos, bro Me lo enseñó don Tomás, ya sabes Ya sabes, le mandaba a ver a ya tú sabes Pero bueno, me confundo ¿Puede pasar? Mi papá desde que Patricia se fue a vivir a la casa Ya ni me pela, mamá Y en serio Yo trato de acercarme a él Y ser buena onda con ellas Mentiroso, no Para nada, ¿qué decís? Amigos, si este nene fuera Pinocho Le crece la napia de acá a Siberia Y ahora que van a tener otro hijo En un descuido Y la zorra de Patricia Te manda a vivir a los cuartos de servicio Para que no estés en su camino Ven, dale, pará A los cuartos de servicio Dale, vamos a llevar al nene a dormir adentro del lavarropa Lo metiera adentro del lavarropa Y lo prendieron Encima, oídos Ay, ay, ay ¿Qué tienes, mami? Ay, ay, ay ¿Qué tienes? Ya, ya, vamos al hospital ¿Qué? Ay, no sé qué te hago Ay, espérame, ahorita le marco Ay, ay, ay Para, mamá, para, para, para Que me estoy quedando No voy, vengo Se haces un gronco artículo nomás Aguantame cinco, please El reino oportuno Ya sé que no me preguntaste ni te interesa Pero todo salió perfecto Podrás engañar a tus papás Pero a mí No, ¿me entendiste? Uy, no, guachín de cuarta Pichón de tranza, ¿eh? ¿Me escuchaste? La re picanteaba, amigo Así que te vas activando las piernas Porque acá vas a correr como loco ¿Me escuchaste? Mi vida Venga a conocer a tu nuevo normal Así que ese es el nuevo El ribardo, viste La estaba re preparando Algo malo va a pasar igual ¿Ya has pensado que vamos a hacer con Vicente? Su conducta agresiva es una señal De que está enojado Por algo que probablemente ni él sepa que es Ah, recién se lo preguntan, viste 30 años después El bebé ya tenía 10 años Y se siguen preguntando ¿Y Vicente? ¿Será que le pasó algo que está así? Es obvio, es obvio Digo que lo iban a llevar a terapia, viste Psicólogos para niños Muy, pero muy baratos Demasiado baratos Eran re ratones, viste ¿Dónde está Vicente? Durmiendo Los sábados no me gusta despertarlo tan temprano ¿De por qué te alarmas? Porque le puede hacer algo al bebé Julieta, ¿cómo crees? Ay, ¿cómo crees que Vicente le pueda hacer algo al bebé? ¿Cómo puede pensar eso? Y mire, doña Creo que la chica tiene razones Una medio turbio, pero tiene razón ¿Qué haces? ¿Qué te pasa loca? El bebé estaba llorando Y yo vine a ver qué le pasaba Ahora que venga Ricardo Le voy a decir que me estabas lastimando ¿Qué onda? Tiene la almohada ahí, viste Encima dice el bebé estaba llorando Y yo no, no, no sé Claro, amigo Él fue a secar de las lágrimas con la almohada Ustedes son unos insensibles, guacho No comprende ninguna situación, amigo Gracias, yo soy Eww, Vicente Yo te creo, man Yo sé que el nene estaba llorando Y vos le querías secar las lágrimas Como buen hermano que sos No le hagas caso a esta gente ¿Qué? Ella te jaló y me pegó Es una acusación muy grave Tienes que pensar muy bien en lo que dices Ah, se pegó solo Le quedó como una especie de moretón acá, viste Para acusarle a la hermana de que ella le pe... No, no, no Bravo, bro ¿Qué te pasa, Ricardo? ¿Qué no estás viendo cómo golpearon a nuestro hijo? Yo jamás lo he tocado Patricia me maltrata Y siempre que puede me pega ¿Qué onda con esta rubia? Amigo, aparece y la nada En una casa que no es de ella Sino que es de la otra familia ¿Qué onda? Hablo toqué en la puerta, al menos Fui a la tienda de juguetes Y conseguí ese video En donde se ve claramente Cuando Patricia Estaba tratando a nuestro hijo Ah, maltratando Ah, así lo tenía Y eso es maltrato, amigo Pobre los pendejos que sufrieron Cintazo y ojotazo, amigo Estoy entre la espada y la pared Con la mujer que amo Y con mi hijo Pues para evitar que te sientas acorralado Me voy con mis hijos Mala, amigo O sea, la madra... No Un quilombo mental Un árbol genealógico se me hizo O sea, la madre del pibe El tipo lo re manipula, viste Amigo, date cuenta Te prometo que voy a arreglar todo esto Prométeme Que vas a llevar a tu hijo con un psicólogo ¿Quieres a tu hijo? Hazme caso Ya busqué psicólogos baratos para niños Acá en México Y no encuentro 50 pesos me cobra la consulta Uno, no llego Muchos presupuestos Yo puedo poner 20 20 pesos un psicólogo, viste Llama a la policía Yo tengo mucho miedo Un día de estos Me va a pasar algo malo Y va a ser por tu culpa, mamá Dale, dale Llama a la policía Dale, dale Por favor, detenga a este niño Que se golpea solo Dale ¿Estás esperando a que me mate? ¡Te odio! ¡Ah! ¡Hijo! ¡No! ¡Rentilo! Terapia urgente, amigo El mejor terapeuta, por favor No conozco a ningún pendejo Que se porte así O se haya portado así Pero debe haber, ¿no? ¿En qué te hemos convertido? Por favor, Ricardo, ven Vicente está como loco No, no, no puedo controlarlo No, no, no No puedo controlarlo A los bifes, amigo A los bifes Hay una zamarriada, viste Que seca de quieto Oye La verdad es que ya te ves mejor Antes te veías muy intenso Oye Así que fumabas porro Con tus anteriores amigos Bueno, mira que a mí me gusta La marihuana Para una seca El soga, viste Veo un poco de humo Y va corriendo No es bombero ni nada Pero veo un poco de humo Y está en dos segundos La verdad las cosas van muchísimo mejor En mi casa Vicente y Ricardo Están tomando terapia ¿Vamos por una malteada al dicho? Y luego al cine si quieres Sí, claro Buena, pintosita Vamos al dicho Y tomo una malteada Para el cine Amigos, que malteada ¿En qué malteada? Que de bondiolita Perro Está re grasoso, viste Bueno, familia ¿Qué hace? ¿Vamos a llegar tarde al recital? Uno nunca sabe Donde van a llevar las zapatillas Te ves muy bonita Gracias, hermano Y tú te ves muy guapo Hay ciertas veces Donde 2 más 2 es 4 Pero esta vez 2 más 2 Me da 5, che Mmm, algo no me cierra ¿Oyeron lo que me dijo? Me dijo hermano Claro Somos una familia Y tú eres muy afortunado Porque tienes dos mamás ¡Ey! Yo quiero ver el quilombo Quiero ver cómo se se hacía Portando mal ¿Vas a acordar a mí? Era re malcriado, viste Ya tengo título para el video El pibito malcriado Porque el pibe malcriado Es como que ya está, viste El pibe malcriado No lo supera a ninguno Está hermoso Claro que era necesario Gracias a ti Ahora somos una familia Muy unida Bueno amigos Todo Muuu Mucha paya amor, eh Fuimos todos Al mismo terapeuta Me parece muy bien Igual, eh Julieta Pero bueno, deducimos Porque tenemos un IQ de 2.80 Que fueron a terapia todos Y que terminaron todos bien pipicucú, ¿no? Por lo visto, ¿no? A ver, pero bueno Aparte creé un dicho, eh Hay veces que 2 más 2 es 4 Y hay veces que 2 más 2 es 5 Ese dicho lo creé yo, padre No amigos, ¿te imaginás que hagan un video Con un dicho del Nico Silla? El capítulo de hoy se llama ¿Qué onda perro? ¿Cómo está? Nada, no lo ve nadie, amigo Así que bueno, me voy despidiendo Guachos, si quieren ver más capítulos noveleros Se los dejo en la descripción Tienen un montón de videos Se puede hacer una maratón Gigante, semanal, mensual, anual Nada, guachos, si quieren chusmear Link en la descripción Y nos vemos mañana con otro video Los tomo un montón No se olviden tomar agua Comer frutas y verduras Adiós